Hoy rompemos mitos en Vinos Tapas Cocktails, soy Daniel Greve y hoy día vamos a tener una pareja de vinos blancos antiguos Vamos a escorchar vinos de 12 y hasta 20 años, vamos a comparar los dos cepas semillón puestas frente a frente Después nos vamos a tapear, vamos a hacer unos espárragos blancos deliciosos con unos chips de jabón serrano receta del abuelo Y vamos a cerrar con un cóctel que a estas alturas es bastante moderno pero ya es un clásico que es el Penicillin Y lo vamos a hacer con el Whisky Cathy Sartre, así arranca Vinos Tapas Cocktails ¡Chau! Lo primero es decir que vamos a descorchar dos vinos blancos antiguos, un 2015 y un 2000 Imagínate, vinos blancos chilenos con hartos años, uno más de incluso dos décadas que es el Las Encinas que es un clásico Primero las Mercedes de Gullón, semillón los dos, la cepa semillón que es una cepa más blanca que envejece bastante bien hay que decir Y vamos a ver qué pasa con estos vinos aquí Bueno primero explicar que vamos a usar un descorchador muy curioso que es el de dos puntas o pinzas Ya que son estas dos puntitas de acá, vamos a introducir la parte más larga Lo que hace esto en el fondo es de alguna manera abrazar el corcho ¿Por qué? Porque se va a romper, lo más probable es que ya después de 20 años un corcho en contacto con el vino Que es húmedo por supuesto, en contacto de una materia porosa como el corcho con la humedad del vino Va de alguna manera casi desintegrándose Mira que notable la diferencia entre uno y otro La misma cepa, los dos semillón, las dos cepas blancas pero el primero que es 2015 Tiene unos 7 añitos más o menos Este sigue siendo un color amarillo, bajizo, bastante marcado y joven, está bien Increíble, un semillón que sigue, bueno como un buen semillón, rica boca Sigue bastante fresco, no tiene una acidez muy marcada, de hecho si quisieras analizarlo por su acidez Tiene que decir que es bastante plano entre comillas No es un vino interesante en ese sentido pero sí Tiene esta boca grande, fresca igual, muy direccionada hacia la fruta y eso es muy rico Boca fresca, como te dije, no muy marcada en la acidez pero muy rico, muy fresco, muy frutal, bien evolucionado Este tipo de vino tú los puedes, por ejemplo, acompañar con algo de mar que tenga yodo Algo como, quizás como unos purés, unos purés le irían, creo que muy bien con este semillón Segundo, las encinas de San Pedro, clásico, vino antiguo, vino evolucionado, vino oxidado, ¿cierto? Por lo tanto medio ejerezado y lo vas viendo también el color, 20 añitos y más que hay acá Bueno, tiene una cosa como de... como nueces garrapiñadas, ¿no? Esas nueces con caramelo en la nariz, te aseguro que no está en la boca pero ya muy en la evolución Cosas como... avellanas, castañas, ¿no? Mucho de fruto seco con algo de caramelo Rico, rico, súper interesante Sobre todo, mira, sobre todo como experimento Cuando dices, voy a abrir un vino blanco antiguo, un vino blanco de veintitantos años ¿Qué esperarías de acá? Y después de esta dupla muy interesante de vinos blancos antiguos Nos vamos a tapear algo muy sencillo, unos espárragos blancos gratinados apenas Y terminados con un producto recente del abuelo que te va a encantar, mira Esto es un picoteo súper simple, súper fácil y muy rico, mira, vamos a tener acá Esparragos blancos cortados a lo largo, grillados en el aceite de oliva, las piedras, un blend Que va a hacer que dore muy bien, suavecito ahí, fuego medio Y lo que hice además con estos jamón serrano de la receta del abuelo Fue ponerlo entre capas en el microondas y hacer que quede muy crujiente Vamos a hacer unos chips, vamos a coronar con eso, hojitas de rúcula baby Y para adentro, mira la receta Mira, voy cortando a lo largo entonces para que quede así Plano por ese lado Con todos exactamente lo mismo Aquí hice aparte, el jamón serrano estaba bien dócil, cierto, sacado de su envase Pero ahora que lo puse aproximadamente 45 segundos por un lado y 35 por el otro Tenemos estas lascas de jamón serrano que las vamos a picar finitas Aceite de oliva, suficiente Y una vez que ya tome calor, un par de minutos, ponemos todo boca abajo y espero que nos damos vuelta Mira Otro chorrito por encima antes de dar vuelta Y mira, le van dorando Lo más importante en todo caso es hacer que dore esta cara que es la plana Mismo tiempo, un par de minutitos, dos, tres minutos por el otro lado Y van a estar dorados Bueno, ya los di vuelta, mira como se ven, parecen palmitos enanos De hecho se ve maravilloso Mira este jamón serrano que ya está crujiente Vamos a picar finito Muy simple Voy sacando esto Recuerden que no tiene nada, nada de sal Entonces ahora sí, salamos por una parte sal, pimienta Oh, que rico, aroma Puntitos de mayonesa Y en cada puntito vamos a ir poniendo una hoja de albahaca baby El polvito De jamón serrano Oh, que rico Lo que vamos a hacer, básicamente, o como funciona Es que puede ser un bocado, dos, incluso tres Lo vamos a probar Que rico Además la rúcula Es una cosa vegetal y un poco picante Y amarga, incluso muy rica Pata increíble Con el espárrago El dorado Muy, muy bueno Muy parejo Que da el aceite de oliva hasta las piedras Y esta especie como de viruta De jamón serrano Receta al abuelo Espectacular Fácil de hacer Rápido Y, por supuesto, como siempre Todo acá en Vinos Tapas Cocktails Espectacular Para compartir Y después de este tapeo refrescante Fácil Rico para compartir Nos vamos a coctelear Un clásico Que es el Penicillum De la mano de Scotch Blend Cathy Sark Vamos entonces Con una receta Que es Yo no sé por qué no la hicimos antes La verdad Porque es un clásico 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 Que es el Penicillum Que tiene que ver Con una pócima mágica Que te va a hacer Mejorarte de todos los males Tú puedes usar mezclas de whisky Pero en realidad Vamos hoy día A hacerlo con uno solo Que es uno bien especial Que es este Cathy Sark Que es un Scotch Blend 40 grados alcohólico Muy bueno además Para coctelear Este es un típico Scotch Blend Que es versátil A morir Que es muy bueno Para mezclar con muchas cosas Pero en este caso Lo vamos a hacer Con esta receta Que ya se convierte En un clásico Y que viene a continuación Que rico Se siente el grano Bien definido No están esas notas de humo Por lo tanto Lo que vamos a sentir acá En el cóctel Va a ser bastante frescor Un dulzor muy moderado De fondo Pero sobre todo El cereal El grano De lo que está hecho El whisky Entonces Coctelera Con hielos Con rocas Importantes Mira acá Las garras De este De aguilucho Vamos a usar Dos partes Ya De Dos partes De Whisky De este Cathy Sark Una parte De Miel Bien líquida Una parte De Jugo de limón En este caso Sutil Recién exprimido ¿Cuál es la esencia De este cóctel? Aparte De la base De whisky Es El jengibre El jengibre Es muy importante Normalmente Algunos bartenders Le agregan Una parte A veces Media parte De licor De jengibre O algún almíbar El almíbar Sería de jengibre Pero como es difícil De conseguir Lo más fácil Es que cortemos Láminas muy delgaditas Un par de rocas Bien importantes En el vaso Entonces Colador oruga Y además Colador De malla Fina Para atrapar Mira Está un poco Grande la verdad Pero Va a atrapar Cualquier cosa sólida Que vaya a quedar Y terminamos Con unos Garnish Que en el fondo Son Rodajas De limón Con Rodajitas También De jengibre Fresco Ahí En el puchito Vamos a probar Esta maravilla Con Cat y Sark Jugo de limón Miel líquida Y jengibre Yo no sé Por qué Este cóctel No existe Hace 200 años Es muy rico Es sabroso Es ligeramente Dulce Pero sobre todo Se impone El whisky El limón Y el jengibre El jengibre Aparece de fondo Porque acuérdate Que acá está Solamente En la coctelera Ya No hay un almíbar De jengibre No hay licor De jengibre Está el jengibre Fresco Dentro Pero aporta Esa cosa Perfumada Ligeramente Picante Muy rica Que además Con el limón Quedan espectacularmente bien Pero con Este Este dulzor Sutil De fondo Sería increíble Y así Termina Un nuevo capítulo Vino de Tapas Cocktails Muchas gracias Por quedarte hasta el final Como siempre Recuerda Suscribirte Comentar Dale like Y hacer crecer Esta comunidad Que cada día Está más interesante Y vas a ver En los comentarios Nos vemos cada jueves Como siempre A las 5 De la tarde Clávaos Nos vemos Chocala 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 Chocala